Stryker Debería hacerte apretar el gatillo, pero eso no nos haría mejores que tú, tira el arma. Camina hacia tus pies sangra y luego sigue caminando. Bueno, lo que dices. Caminando. Caminando. Oh. Sí. Oh, mantengo cautiva a tu hermana durante meses, luego muerde a tu novio en la cara con mi mente mágica, borrando balas y eso es lo más vengativo que puedes pensar seguro de una forma suave de ejercicio. Pero te estoy haciendo caminar realmente. Muy largo camino eventualmente te vas a poner cómodo. Callos. Juanetes. Sí, oh callos y juanetes eso es horror, estoy temblando en mis mocasines quiero decir. Podrías hacerme caminar hacia el océano o caminar por un acantilado. Eso tiene más sentido pero es caminar. Deberías hacerlo nadar desnudo en una piscina llena de vidrios rotos. Y hojas de afeitar oxidadas que disparan balas de jugo de limón. Estás realmente enfermo de Apple, lo sabes. Y quiero decir que lo arruiné pero tú. Tienes razón. Olvídate de caminar. Ir a la tienda de vídeos. Alquila la versión A.J.Berry de Caduoman. Llévatelo a casa y míralo hasta que te sangren los ojos. Nooooooo!